bueno amigos queremos compartirles estos hermosos lugares de colombia estamos aquí en armenia quindio en la placita quindiana un novedoso y hermoso lugar para que vengan y disfruten toda la comunidad de armenia aquí hay cantidad de variedad de productos de verduras productos para la casa eso es para la cocina para consumir los alimentos estamos aquí en compañía de un joven buenos días cómo está buenos días con quien tengo el gusto queremos escuchar unas breves palabras suyas y que nos hable aquí de la de la placita indiana no indiana placita que indiana que nos puede decir de la placita que indiana bueno la placita que indiana es un establecimiento nuevo estamos innovando con la variedad de las frutas la calidad de las verduras la carne de la mejor calidad los productos son muy favorables los precios muy económicos lo que queremos es que las personas del sindio se enamoren del establecimiento y conocen este sitio porque tiene muchas verduras tiene frutas de buena calidad tenemos una buena atención para todos diariamente desde muy temprano desde las 7 de la mañana estamos entregando de muy buena variedad a la gente para que participe y se den cuenta de que en este establecimiento lo que queremos es darle una buena atención y los mejores precios y la mejor variedad en las verduras las legumbres la carne todo lo relacionado por azulacena y ahí en el hogar eso es muy importante qué bueno que toda la comunidad de armenia se entere de que estamos aquí en la placita indiana indiana no indiana para que vengan y disfruten de todas esas verduras todos los productos que pueden conseguir aquí estamos en la calle 21 25 84 esquina en armenia quindío sector el bosque sector el bosque sí todo este sector es muy concorrido vamos a mostrarle por aquí toda esta avenida principal todo este sector por acá para que la gente se entere para que vengan y disfruten de todo eso para que vengan y nos compren acá vengan a este hermoso lugar perdón vamos a seguir por aquí vamos a arrancar para para que la gente se entere todo lo que hay por aquí toda esa cantidad todos esos productos bueno productos alimenticios todo esto sector de carne verduras buenos días joven ustedes su labor diaria no que bueno como el nombre suyo fabián háblenos habían de estas verduras a ver qué nos puede decir de las frutas de las verduras en breves palabras y cortas eso eso es muy importante eso es muy importante gracias por esas palabras bueno amigos la cita aquí indiana un novedoso lugar y nuevo para que vengan y disfruten acá y conozcan de todo esto bueno mismo entonces vea queremos mostrarle a toda la comunidad de armenia que vengan y disfruten de este hermoso lugar estos productos de todo esto que es muy importante para que la gente vengan y nos hagan el gasto verduras frescas no todas las frutas y verduras de bien temprano participa sus frutas y verduras su carne de cerdos la carne de reyes el pollo campesino que es muy rico la calidad es muy importante buenos días cómo están afilados de my comunica cómo les ha ido bueno qué bueno compartir esto que toda la comunidad armenia y todo el departamento del quindio la gente se entere de este hermoso lugar nuevo vamos por acá vamos por allí en esta área en esta sesión que más que ha habido qué tal bueno por aquí hay mire qué rico las uvas vean los limones todo eso de todas las verduras de toda la fruta de toda la localidad estamos ubicados en la calle 21 en 84 sectores del bosque aquí en el barrio san jose un sitio nuevo para toda la gente linda del barrio san jose es muy importante que este barrio es muy ameno muy chévere este lugar es agradable lo que queremos es que la gente todos los días venga y conozca el sitio porque queremos que todo el mundo se enamore de la placita quindiana que es una empresa orgullosa del quindio para que apoye la región para que apoye la gente que quiere salir adelante que la gente quiere salir adelante y se sabe que en el quindio y quindiano que se respete comprar el quindio en el quindio claro bueno amigos no se les olvide venir aquí a la planeta quindiana es un hermoso lugar lobreoso y nuevo estamos aquí ubicados para que vengan y disfruten todos las personas de este contorno de este sector del bosque todo este sector de la calle visión en la ciudad de armenia ustedes ya saben queridos amigos vengan aquí estas personas los atienden con gran agrado muchas gracias a todos por compartir vamos por aquí ahora vamos por aquí son jorge se nos se nos se nos perdió porque pero bueno van llegando más personas van llegando van llegando eso es importante bueno entonces ya para finalizar entonces digámosle a la comunidad de armenia que venga que no se les olvide que la placita quindiana es un nuevo sitio para que visite aquí en armenia para que venga y participe para que se dé cuenta que todos los productos de este establecimiento son de alta calidad todos los días la verdura bien fresca de la región quindiana porque usted sabe que en el cafetero siempre manejamos los mejores productos para la cena para la casa para su alimentación diaria bueno muchas gracias preciosas las palabras para mi canal de youtube que le podemos decir a la comunidad de armenia todo en aseo en orden todo bien organizado es muy importante ahora eso es importante y ordenados bueno y cómo están haciendo personas cuántos por cuántos 10 personas mostremosle a la comunidad de armenia a todas las personas todo lo que tienen acá para tomar la temperatura para que la gente venga con confianza eso es para evitar los focos de contagio el medidor de temperatura bueno bueno muchas gracias que bueno esto ya le decimos la comunidad que venga que se acerque por acá vamos a enfocar otra vez aquí afuera todo esto vamos a enfocarlo otra vez ahí está todo la cita que indiana en armenia que vivió gracias para que vengan y compartan aquí y nos visiten a estos grandes amigos gracias al estado estamos esperando para que disfruten de la placita que indiana que es el número uno y va a ser el número uno en el de cafetero con sus legumbres con su variedad en frutas verduras la carne deliciosa y mucho más para toda la gente linda alquilio nosotros bien lo esperamos aquí en la calle 21 25 84 esquina barrio san jose bueno muchas gracias muy amables